Música Igual el drone que esta quitando la huila Música ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo te sientes de ver estas obras que han hecho con Colectivo USA acá en el Estadio Lolo Fernández? Bueno, esto es un sueño para nosotros, ¿no? Somos un grupo de hinchas apasionados que vivimos en el extranjero y nada, colaborar con el club, colaborar con el Lolo con las divisiones menores para nosotros es un sueño hecho realidad así que nada, siempre apoyando al club desde cualquier lugar Estamos aquí con Marco Barreto miembro también de Colectivo USA nos va a dar una opinión acerca de las obras que vienen haciendo Colectivo y estando acá presente también desde Estados Unidos ha venido, así que quería preguntarle ¿Qué sientes tú al ver todas las obras que están haciendo Colectivo acá en el Lolo Fernández? ¿Qué tal? Me siento muy emocionado porque es algo que realmente es tangible y nosotros como miembro colectivo representamos a los 150 miembros que están en el mundo y este es el esfuerzo colectivo de todos así que realmente agradezco a la institución agradezco a los aportantes a los miembros colectivos y la facilidad que hemos tenido de poder trabajar y hacer en realidad muchas cosas bellas para el club como hincha desde que era pequeño siempre quise de alguna manera estar conectado al club y hoy por hoy me siento realizado de esa manera podemos lograr y podemos compartir esa alegría, esa pasión con toda la fanaticada con todos los miembros y con toda la hinchada crema del Perú y del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!